¡Aplausos! 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 Señores, no nunca, no nunca. A tu propio corazón, de tu amor, no me. La vida sin estrés, con las manos. Con las manos, según, voy a decirme de ti. Y a tu madre muere sensación y Y a ti para guardar las emociones Y a mi corto de más, de este amor Y a tu madre, y a tu madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!